Música Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación Entro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recoger el resto No creas un estado tan aislado y perfumado con tu olor No sé si estás detrás, hoy soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Parece pesante todo lo que está aquí Ya encuentro que hay un lado casi opuesto No hace que se me pasen las horas Y salga el sol a veces antes de tiempo Crecer siempre en lugares secreto Buscando el sol 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 No sé si estás detrás, o soy yo el que está allí, y entro en un estado tan perfecto Aparte de saber, todo lo que está aquí, ya encuentro que hay un lado casi opuesto Aparte, que se me pasen las horas, y salga el sol, a veces antes de tiempo Crecer, siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol Aparte, que se me pasen las horas, y salga el sol, a veces antes de tiempo Crecer, siempre en lugares secretos, buscando el sol, buscando el sol, buscando el sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video